Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va ese apocalipsis? Espero que os vaya bien. Bueno, me hagan noticias, noticias fresquitas, fresquitas, fresquitas. Lo primero, ayer estuve en un directo con Olex Abogado. Voy a demandar a Google Irlanda por este acoso, este acoso, considero un acoso que hay contra mis canales y mis cuentas, porque ninguna norma de la comunidad puede estar por encima de la Constitución Española y de la libertad de expresión, entre otras cosas. Y serán los tribunales los que decidan quién tiene la razón. Google ha sido ya demandada por el bufete de abogado Olex, abogado de Sergio Cebolla, y se puso en contacto, incluso ya se ha puesto en contacto el abogado de Google con el despacho de Sergio Cebolla e intentó arreglarlo de todas las maneras posibles. Lo que pasa es que el abogado de Sergio Cebolla quiere una condena expresa. O sea, le devolvían todo, le pedían perdón, le afirmaban bajo rúbrica que no volvería a ocurrir que le quitaran los canales, vídeos, etcétera, etcétera. Pero Sergio Cebolla, el bufete de abogado de Sergio Cebolla, quiere una condena expresa porque piensa que se han lesionado por sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión. Las normas de la comunidad de cualquier plataforma pueden poner las que quiera, las que le dé la gana, siempre y cuando, pero están subordinadas al ordenamiento jurídico nacional. Quiere decir que en este caso, pues, existe un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Quiere decir que las normas esas que pone de desinformación, que te pueden castigar por desinformación, están muy por debajo, muy por debajo de la Constitución Española. Pueden poner las normas que quieran, son libres, pero tienen que cumplir la Constitución Española. Tienen que cumplir la Constitución Española. Sabéis que me cerraron sin ningún motivo, sin ningún motivo, el canal de Pedro Rosillo, este canal durante ocho meses, después me lo devolvieron, después de ocho meses sin pedir perdón, cuando les pedí explicaciones, no quisieron darme ninguna, ahora me han desmonetizado todos los canales, y cada cierto tiempo es así, constantemente, constantemente. Es un no parar, es un no parar, y sé que hasta que no los demanden, no van a parar, y como sé perfectamente, porque así llevo años, lo tenía que haber hecho el primer día que me retiraron un vídeo. Lo tenía que haber hecho, me arrepiento de no haberlo hecho, el primer día que me retiraron un vídeo, o me cerraron el canal, lo tenía que haber hecho. O sea, he tardado muchísimo, muchísimo en hacerlo. Muchísimo en hacerlo, pero al final es que te obliga. Entonces, en los próximos días, pues le llegará mi demanda, que la está redactando, o el ex abogado, o el ex abogado, está redactando la demanda contra Google, Google Irlanda, que es donde tiene la sede, pues, y ya le llegará. Ya cuando esté hecha, ya le llegará. Sabéis que esto es un tema de libertad de expresión, que trasciende mi persona y que, evidentemente, pues, influye en el resto de personas que tienen cosas o que quieren dar su opinión a través de las redes sociales. Y abajo, ya sabéis, en el cajetín, antes de los comentarios, pues tenéis la cuenta donde el que quiera ayudarme, pues, en esta cruzada, en esta cruzada por la libertad de expresión y por nuestros derechos fundamentales, pues puede ayudarme, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a la demanda contra Google. Por otra parte, sabéis que el Tribunal Constitucional Español ha fallado. Sabéis que se pusieron recursos por el tema de la vacunación obligatoria para personas que no se pueden valer por sí mismas. Quiere decir que no tienen suficiente, digamos, conocimiento, ¿no? Ya pueden ser ancianos, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Sabéis que ha habido muchos pleitos en donde el padre quería que se vacunara el hijo y la madre quería que no. Sobre todo eso ha tenido que decidir el Tribunal Constitucional y también sobre el caso de una persona anciana en una residencia en donde, pues, parece que no tiene, en fin, tiene sus facultades psíquicas, las tiene disminuidas y el juzgado, pues, ha dicho, pues, que sí. Al final ha determinado, dijo que se vacunara de forma forzosa, la familia dijo que no. Todo eso ha ido al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Español, pues, ha dicho que es lícito, que es constitucional y, según esta sentencia, a partir de ahora, aquellas personas que no se puedan valer por sí mismas, pues, un juzgado podrá decidir si forzosamente a esa persona se le locura. En este caso, para fallado, pues, que sí, que se puede vacunar de forma forzosa. Eso en cuanto al Tribunal Constitucional. Por otra parte, Hacienda. Hacienda contra los youtubers. Sabéis que muchos youtubers, bueno, no solo youtubers, sino muchos españoles, pues, están huyendo del infierno fiscal español, ¿no? Sabéis que Ferrovial se va, pero antes de que se fuera Ferrovial, pues, se fueron, una cantidad de youtubers, se fueron para Andorra, escapando de la garra de confiscatoria de Hacienda. Esto no es pagar impuestos, lo que se hace en España es directamente saquearte, confiscarte, y ante esa injusticia, ante ese sistema completamente injusto, pues, muchos se iban. Muchos se iban. Y hacen muy bien. Y hacen muy bien, porque la calidad en que se gastan nuestros dineros, aparte de en corrupción, de todas sus corruptelas, y en todos sus chiringuitos, la calidad de la escuela pública es pésima, de la sanidad pública es pésima, los servicios que da el Estado español son de una calidad terrible, horrible, en ningún caso está justificado el dinero que se paga, y por lo tanto, pues, se pagan muchísimos impuestos para lo poco que te dan, poco y mal. Porque el Estado lo que te da es poco y mal. Y mal. Claro, para ellos, todo lo que no sea el ingenio fiscal español, pues, es un pariso fiscal. Por ejemplo, ahora el Estado español parece, algo de lo que Portugal es un pariso fiscal, un gobierno, el portugués, que es también socialista, pero tiene unos... No es que los impuestos de Portugal sean bajos, ni muchísimo menos. Se pagan muchos impuestos. Lo que pasa es que son más razonables, digámoslo así. Todavía tienen un baremo más razonable. Bueno, para el gobierno español, ya Portugal es un paraíso fiscal. Todo lo que se escape del infierno fiscal español, para el gobierno español es un paraíso fiscal. Hombre, a ellos le gustaría, al gobierno, le gustaría el 100% de lo que gana, al estilo Cuba. O sea, si ya los españoles pagamos más del 50% al Estado de lo que ganamos, entre impuestos directos, IVA, impuestos indirectos, más del 50% de lo que gana, se lo lleva el Estado. Pero para el Estado es insuficiente. Es completamente insuficiente. Lo quiere todo. Lo quiere todo. Quiere tu dinero y además quiere tu alma. Y tu sangre. Lo quiere todo. Entonces, claro, es normal que la gente quiera escaparse de España. Es normal, ¿verdad? Pues bueno, los youtubers ahora han dicho a Hacienda que tienen que pagar entre un 19, aunque estén en Andorra, tienen que pagar un 19 y entre un 19 y un 24% de lo que gana siempre y cuando, evidentemente, tu espectáculo resida o se genere aquí en España. Quiere decir que Hacienda sigue cercando, cercando el cerco a los youtubers esos que se fueron a Andorra. Quiere decir que está sacando leyes nuevas, leyes nuevas simplemente pues para intentar cercar su actividad y que no se escapen, vamos, que no se escapen por ningún sitio. El caso es que, por ejemplo, cuando el Rubio, por poner un ejemplo, hace un espectáculo, lo hace para todo el mundo, lo hace para España. Entonces no sé qué porcentaje, qué porcentaje le pedirá a Hacienda cuando el Rubio, cuando emite, desde Andorra no emite para España, emite para todo el mundo. Ahora, si todo el mundo la quiere ir a por el Rubio, no es que en Estados Unidos también se ve, pues también, claro, al final te queda sin nada, ¿verdad? De eso, pero eso no le importa, a esta gente con recaudar, eso no le importa. Bueno, por otra parte, sabéis que se van a sumar los restos de José Antonio, sigue el desmantelamiento del Valle de los Caídos, ya sabéis que las cruces le molestan muchísimo a este gobierno, evidentemente, no es de extrañar, yo siempre digo que va allí a la zarzuela, o va, perdón, sí, a la Moncloa, a agua bendita, y puede salir ardiendo, vamos, lo mismo en el Palacio de los Diputados, vamos, hay que llevar un camión de bomberos, vamos, tienes que llevar un camión de bomberos, le molestan las cruces, le molesta el cristianismo, han dicho muchísimas veces la izquierda de este país, que quiere derribar la Cruz del Valle de los Caídos, porque no la soporta, no soporta ni esa ni ninguna cruz, no es porque sea franquista, es que no soporta ninguna cruz, nada que vuela al cristianismo. Eso sí, cuando llega el Ramadán, pues son los primeros en felicitarlo, ya lo saben, cuando llega el Ramadán, eso sí le gusta, eso sí, eso sí le gusta a los cristianos, no, pero, pero, felicitar a los musulmanes durante el Ramadán, que yo lo veo muy bien, pero claro, felicitar a los musulmanes, felicitar a los cristianos cuando llegue la Navidad, por ejemplo, no, eso no, eso no, eso es superior a ellos, es superior a ellos. Bueno, José Antonio será sumado el lunes, ya sabéis que con Juan Carlos de Borbón no se atreven, quieren matarlo socialmente, porque por los tribunales no se atreven con él, pero sí se atreven con los muertos, se atreven con Franco, y se atreven con José Antonio Primo de Rivera, que lleva también muerto hace mucho tiempo, cuando fallezca Juan Carlos de Borbón, pues se atreverán con él también, quiere decir, esta gente se atreve con los muertos, con los vivos parece ser que no, que no, que esperan para que se mueran, para decir, no es que nosotros fuimos contra él, vale, 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 lo que no había hecho en vida, en muerte, dejarlo en paz, pero no, a esta gente así, a esta gente le encanta, le encanta esto de sumar cadáveres y muertos, esto es como, tienen una obsesión tremenda, hay fotos de milicianos, sumando restos de monjas, y fotografiándose con ellas, que tienen algo con los muertos, tienen algo, una obsesión con sus más, con sus más y hacerse fotos y esas cosas, esta gente siempre ha sido así, bueno, eso por el gobierno, que anda a lo suyo, y por otra parte, Ucrania, le ha dicho, dicen, dicen el jefe de la OTAN, el presidente de la OTAN, que todos los países de la OTAN, están de acuerdo con que Ucrania, entre a formar parte de la alianza atlántica, con lo cual, pues, pues, se enciende muchísimo más, la mecha, digamos, se complica muchísimo más, o sea, en vez de intentar, pues, apaciguar las cosas, lo que se me echa es más leña al fuego, ¿no? O sea, más, más, más leña, un posible conflicto general con Rusia, que decir que, si trabajan por la paz, desde luego, lo disimulan mucho, bastante, bastante. Bueno, pues, estas son las novedades que os traía, acordado de que, ya sabéis que tengo todos mis canales desmonetizados, si queréis, echarme una mano, sobre todo, con esta nueva demanda, esta nueva cruzada por la libertad de expresión, pues, eso lo tenéis que ir al cajetín, ahí tenéis el número de cuenta, y me ayudáis y servirá, pues, para pagar al bufete de abogados, en este caso, o el ex abogado, que será quien me lleve esta demanda contra Google Irlanda. Y nada más, gracias, y no os preocupéis por nada, porque sabéis que al final, la verdad, un acelibre. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!